Un nuevo homicidio se registra en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Esta vez, el acto sicarial se registró en un sector del barrio Villarosa, hasta donde llegó el verdugo de Giancarlo Serrano Naranjo, de 26 años de edad, y acabó con su vida. Al interior de la vivienda en la que vivía con su pareja, quedó tendido el cuerpo de este hombre que perdió la vida al instante de recibir los impactos de arma de fuego. A pesar de ser una zona de difícil acceso, el hecho se registró a plena luz del día. Hay quienes se atreven a decir que hasta seis disparos se escucharon en el hecho. Según la autoridad, el oxiso registra antecedentes judiciales. Se espera pronunciamiento oficial en las próximas horas. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, miembros de la SIGIN y Policía realizaron los actos urgentes frente al hecho.